La información fue recida este viernes por Xiomara Arias, relacionista del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional. La policía apresó a Nelki González de la Cruz de 29 años de edad, quien reside en la urbanización Los Maestros, aquí en San Francisco de Macorís, por el hecho de este tener una orden de arresto en su contra, donde se le acusa de que en fecha 26 del mes 8 de este mismo año, acompañado de un tal Eudi Alia El Pope, residente en el setor Los Rieles Abajo, despojaron la pistola marca Bersa calibre 9 milímetro al señor Modesto Rosadro, quien reside en esta ciudad, siendo entregada voluntariamente por el señor Cecilio González, quien reside en la urbanización Los Maestros, manifestando que dicha pistola la tenía guardada en su residencia su hijo, el primero de los mencionados. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.